Un poco más y a lo mejor nos comprendemos. Un poco más que traigo aroma de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor, no importa lo que tenga que olvidar. Si vamos a sufrir por un error, es preferible. Un poco más será un alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos mis cansados. Dos brazos al fin que ya te di. Mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te la llevas, qué me importa que se quede afuera. ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa no gozas mi agonía. Si la noche se espera todo el día. Espera tú también. Si la noche se espera todo el día. 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 Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más, que tengo aroma de cariño nuevo O le vamos al camino del amor, no importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error, es preferir un poco más Será un alivio para dos fracasos Y si te vas, llévate beberos, mis cansados callos Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te lo llevas, que me importa Que se queden afuera Volvamos al camino del amor No impure nada, lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error, es preferir un ruego Un poco más Será un alivio Para dos fracasos Y si te vas Y si te vas Y si te vas Llévate beberos Llévate beber Mis cansados Mis cansados Ferozos Nos esperosos Al fin que ya te di Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe Mi vida entera Y si no te lo llevas, que me importa Que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien? 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 Si la noche te espera, no Si la noche, espera tú también Espera, espera tú también Espera tú también Un poco más Espera tú también Espera Espera un poco más Espera Espera tú Espera tú Espera tú Espera tú Espera tú Y a lo mejor nos comprendemos Espera tú La Cueva de Rodrigo de la Cadena La Catedral de la Bohemia en México Lunes a sábado a partir de las 8 de la noche La mejor variedad romántica de la Ciudad de México Eje 5, San Antonio 256, Esquina Patriotismo, Colonia, Ampliación Ápolis Ven a cantar aquí, ven a la cueva www.lacuevaderodrigodelacadena.com Ven a cantar aquí, ven con tu gente Ven a cantar aquí, soñador diferente Como toda la gente A esta cueva de amor Rodrigo de la Cadena Te espera natürlich posicionas de Cgilio de la Catedral de la Su Isla de la Catedral de Los Expedientes F climate change Y a partir de las 10 de la tarde de la Catedral de la Catedral de la Catedral de la Catedral de la closed mars